¿Quieres hacer un video de mentiros troleando a Daniel? Ya, estoy en vivo. Troleando a este niño. A ver niño, vamos a... a Daniel. Mira... Ey, ¿por qué estás hablando más de nosotros? No sales. ¿Qué? ¿Ya? Sí, sí, sí. Es más, que es que no pongo para trolearte. Ahí está. Bienvenidos, estamos troleando al niño. A ver, vamos a ver si es cierto que eres bueno. Genial. A ver si es cierto que sí sirve. Porque está hablando mal en el chat. Sí, está hablando mal de nosotros. He's a trash talking viewer. Si no le dice gracias al conductor, significa que es malo. ¿Sí me oye? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Un de nosotros le damos a Daniel. Vamos a... Daniel... Lo voy. ¿Qué nomás vienes a arreino de mi chat? ¿Te estás arreinando mi chat? ¿Eres tóxico? Sí, 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 tú eres tóxico. A ver, te voy a matar Oye, estoy laggeando mucho Así que Si me llegas a matar Ya sabes por qué Yo no necesito una pistolilla para eso ¿De dónde eres? No sabe ni de qué estoy hablando Oye, Daniel ¿De dónde eres, Daniel? Chicago ¿Calzón cagado? ¿Qué es eso? Chicago ¿Te portas bien en la escuela? ¿Te portas bien en la escuela? Oye, Daniel ¿Te portas bien en la escuela? ¿Tú? No te portas mal ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es la cocina que te permite? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y tú sabes que yo hago videos en YouTube? ¿O no sabes? Sí ¿Ya te suscribiste? Estás en vivo Todos te están viendo en el chat Bueno, nomás dos personas igual, pero bueno Deja hacerte así, parece que estás cagando Eres tú, necesitas Cállese ¿Por qué eres tan grosero? Le haces como a los monitos del Roblox ¿Y tú juegas Roblox? ¿Y tú juegas Roblox? ¿Tú juegas Roblox? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Lol! ¡Lol! ¿Por qué estás diciendo eso? No te regañas si dices eso ¿Y qué? ¿Qué tiene? ¿Te pueden regañar? Yo sé dónde vive Adolfo ¿Puedo ir con tu mamá y le puedes ir? ¿Eso no puedo decir? ¿Es tú? Oh, sí, que tú eres bien tóxico en mi chat ¿Qué me haces stream, Snipe? Sí, dice stream fight Te morites ¿Qué? 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 ¿En tu escuela hay beaners? ¿A qué escuela vas? Oye, mi internet va muy mal Oye Adolfo, mi internet va muy mal No se que pasa Están 200 de ping Es que te ríes Tu te hiciste popo dos veces por eso te llamas asi Oye no me dejes construir Estoy laggeando verdad A ver cambiate de equipo A ver cambiate de equipo Uera niño No Ahí esta Daniel Ven Daniel el travieso ven Daniel te hago una pregunta Como se llama tu novia No, no digas eso Que toxico eres No Y tu todavía Tu comes Dugalin? No Tu comes cajillo ¿Como? LOL Por dios de veras contigo No puedo moverme Me vas a matar Si Tengo lagge No, yo quiero pelear contra ti Para ver si es cierto que eres bueno We're trash talking viewers No No Me contaron que te portes muy mal en la escuela Me contaron que te portes muy mal en la escuela Me contaron que te portes muy mal en la escuela Y tu? No puedo jugar Tengo un lag Me cago en todo Me cago en todo Donde estas Poop Toys? Ahí estas No que muy bueno No que muy bueno Un poco Me he matado al fondo Todavia usa español? Usa español verdad? Usa ¿Cuál usas? Del Charmino ¿Cuál? ¿Donde estas? Tu haces puntinger Tu haces Tu haces Tu haces Tienes cara de la injury Yo no puedo hacer nada ¡Lorl! ¡Lorl! Ostras Ve mi stream pa' que veas como estoy de feo Mi lag Mira ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Ponte a ver como voy de lagueado ¿De verdad que voy bien lagueado? La puerta y todas para atrás ¿Dónde estás Daniel? Pero ahí no es ruina ¿Dónde estás Daniel? ¿Dónde andas? ¿Están escondiendo? ¿Sabes que te vamos a ganar? ¿Dónde estamos? ¿Quién me disparó? ¿Es el mañoso de Daniel verdad? Pero molos de él ¿Qué? ¿Me la escucho? ¿Qué? Le vas a ir a tu mamá Mira tú casi le vas a ir a tu mamá Hombre niño Le van a enseñar el stream ¿Cómo andas de cochina? ¿Qué? ¿Qué es el maño? ¿Qué es eso no? ¿Qué es eso no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y en tu? ¿Le he hecho sin ningún? Tengo mucho lag Te veo, Daniel Tate, déjamelo a mí Ya lo maté A ver, Daniel No, que muy papita Que muy bueno No, no, no ¿Dónde estás? Ah, ahí estás ¿Dónde está? Tengo un lag fatal Es que no puedo hacer nada, tengo un lag fatal Daniel está en teléfono Yo estoy aquí en play ¿Dónde está Daniel? Ah, ese niño está ahí Me va a matar, me va a matar Lo maté, no sé ni cómo Gíralo Ay, cómo Ay, que lag... A ver, ven Daniel Vente aquí donde estoy yo Ven, 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 ven No te voy a hacer nada, ven Te voy a ver esta arma que te gusta mucho Me ha contado Adolfo que te gusta mucho esta arma Estoy aquí con Adolfo, mira Daniel ¿Dónde está Daniel? ¿Dónde está? Daniel 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 Acá hay un sniper Daniel 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 Que vengas ¿Qué? Ya quieres buscar Tú le escupes a la comida a tu familia Ya sé, estoy laggeando como loco Está asustándome el lag No, estoy laggeando muy feo Checa el stream Ya sé Me está disparando Daniel Daniel, no sea mañazo ¿Dónde estás Daniel? ¿Dónde estás? Mira un bolt action Lo voy a agarrar Como lo extraño Pobrecito ¿Por qué se lo llevaron? ¿Dónde estás? Daniel, ¿dónde estás mañazo? Cucaracha Daniel Daniel ¿Dónde estás? Ah, lo escuché Ahí estás Daniel Ahí estás Daniel ¿Qué? No, lo encontré No, lo encontré No, lo encontré No, lo encontré Está escondido Está escondido el mañazo Daniel, ¿tú comes Nutella? ¿Tú? Yo no 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 Todavía usa español Daniel ¿Dónde estás Daniel? Ah, ya lo vi Míralo, todo mañoso Ah, no, ese no es No, ese no es Ah, sí es No puedo ver nada No puedo ver nada O sea Ahí viene para abajo conmigo ¿Por qué? No tengo mucho No jala No me jala No sé por qué No puedo ver nada No puedo hacer snipe No puedo hacer snipe No, a ver, fono Mate a Poop twice ¿Quién te puso ese nombre? Maté al trash talking viewer Deja de hacerle así, estás cagando Espérese No, ya me ganaste, no, genial, no puedo hacer nada aquí ¿Dónde está? Hasta me pone el icono de mala conexión Estoy abajo el borracho Me caí No lo puedo pegar ¿Qué? Lord, genial A ver, Daniel, te voy a pedir una cosa Límpiate bien ¿Qué? 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 No Eres bien cochino, vas a ver con tu mamá No sé cochino, no sé cochino marrano No sé cochino marrano Ya ves, eres un cochino No sé cómo hice eso, tengo mal internet Tengo 400 y algo de ping Mira, mira, Daniel, a Daniel A Daniel, todos contra Dania A ver, pues ya sabemos que Daniel no sirve Oye, Daniel ¿Y cómo vas en la escuela? ¿Tienes buenos grados? ¿Tienes buenos grados? ¿Qué pasa? Lo debo, lo debo, lo debo, lo debo, lo debo, lo debo Yo tampoco, voy lagueando No te puedo No puedes para que me escuche ¿Tú sabes quién es Bongo? Daniel Bongo morongo Dijo que eres tú Míralo ¿Cómo me quedé? ¿Te quedaste disparando a lo loco? Daniel, si te dejan ir al baño en la escuela Déjalo que pase, déjalo que suba Ah, no, eres tú, perdón ¿Dónde está? Ahí está, ahí está, mierda Ah, mi internet se fue Con el pico Ahí está, ahí está Ya se va No te bañas Vamos, vamos ¡Ahí va! ¡Ahí va! Nomás le di una bala y se murió Hay que darle con el pico ahora Oh, perdón, perdón, perdón Con el pico ¿Dónde está? ¡Ahí va! ¡27! ¡27! Lo voy a dejar nomás a un picotazo A ver qué le hago Acá está Espérame, espérame, espérame A ver, con el pico, con el pico ¡No! ¡No, con la trompa no! Ya se murió Con el pico Con el pico ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Voy a matar a ti con pico nomás ¡Con pico! ¡No! ¡Me mató! ¡Está pico! ¡Está pico! ¡Está pico! ¿Dónde está pico! Te la tengo que robar Está ahí, míralo, está ahí Adolfo, está arriba de ti No, Adolfo, está arriba de ti Míralo Eres un terco, tú Te estoy diciendo que está arriba de ti Y me sigues disparando ¿Dónde está? Ahí está, te mató ya ¿Cómo camina? ¿Cómo no? ¿Cómo camina? Manco, míralo Camina para atrás Ah, me dio un tiro Con el pico, con el pico, ¿qué hacen? Pero es que, no, no me mates No me mates, que no me mates Pero es que, ¿cómo le vamos a dar con el pico? Atraparlo y le atrapamos en una cajita ¿Dónde está? Es que me pongo esto, ir así Ah, se fue para allá ¿Dónde? Para el árbol ¿Por qué? Para ese ¿Qué está haciendo, Nathan? Oye, ¿por qué está muy Lagueado? Aquí, aquí, aquí Está aquí atrás Enciéralo Lo veo, lo veo, lo veo Vamos a cerrar, vamos a cerrar No, no lo mates Está un picotazo Está un picotazo Está un picotazo Pícale Pícale con el pico Pícale Oye, se me salió del stream No sé por qué No sé, o sea, el stream Se me apagó Es que tienes poca vida Por eso Oye, ¿dónde se fue este Daniel? ¿Eh? Oilo A ver, se le es tú ¿Dónde se fue Daniel? No sé Daniel, el travieso ¡Oh! ¿Me mató? Con un sniper ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ese eres tú Perdón, perdón, perdón ¿Dónde estás? Ya lo vi 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 ¿Dónde está? Ahí arriba Mira Espérate, no lo mates Sale con el pico No puedo entrar Ahí está por si quiero entrar Quítate las armas Puro pico, ¿ok? Quítate las armas Puro pico Arro materiales Ay, perdón Ah, perdón Arro materiales Necesito ladrillo O verdad Yo madera De todo ¿Dónde está? Ahí estás, Daniel Bueno, solo puedes llevar el sniper, ¿ok? Sí ¿Te robaste? ¿Dónde está? ¿Dónde está, Daniel? ¿Dónde está? No sé Quédate parado Para ver si dispara Y luego ya No lo veo Es una cucaracha Mira esto Mira esa trampa Mira esta trampa Mira esto Mira esto Mira esto ¿Dónde? Yo te quiero esperar Te vas aquí, ¿verdad? Sí 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 ¿Dónde estás? Sí ¿De qué estás hablando? ¿Estás hablando en ruso o qué? ¿Dónde estás, Daniel? ¿Dónde está? Me va a matar al final, ya lo veo ¿Dónde estás, Daniel? Te va a pegar una Klinger en la cabeza Espérame Chécale el teléfono, chécale el teléfono Sí, chécaselo por mañoso Me va a cambiar de equipo y voy a ver dónde estás O nos dices dónde estás o me cambio de equipo ¿Dónde estás? Daniel ¿Cómo que en el baño? ¿Dónde estás jugando en el baño? ¿Dónde estás? Hola, Daniel ¿Dónde estás? Chécale el teléfono, chécale el teléfono ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde? Yo lo vi ¿Dónde? ¿Dónde? Lo voló ¿Dónde? Yo sé un tono Yo sé un tono Tampo placer en una montaña Espera, aquí está el teléfono ¡Mande! No, fui a la clase No, a lo mejor no le dije a este presente Tu hermano se está muriendo de la risa No me halaba ¿Está en un avión el cochino? Míralo, míralo, míralo ¿Cómo se ve en el avión? Se ve todo manco Si te doy en el avión, ¿qué me das? Nada Daniel Baja Míralo ¿Cómo se ve en el avión? ¿Cómo se ve en el avión? Todo cagado ¡Casi le doy! Daniel Ah, ahí está arriba, ahí está arriba No, no te vayas, Daniel Como te mate desde aquí, soy un dios Mira, se cambió de lugar Está arriba de ti, Adolfo Ahí va para abajo ¿Qué está haciendo? Se va a partir la cara el avión Se cayó de pura boca Se rompió la boca Mira, vamos a ayudarlo Está aquí abajo, está aquí abajo Está aquí abajo Justo donde estoy, aquí en esta casa Le va a pegar una granada, le va a pegar una granada De estas, de las que se pegan Espérate, se la pegue Adiós Adiós, Daniel Puso tres campfires, dios mío Ok ¿Te vas a salir de Playground o qué? ¿Te vas a salir de Playground? No, ahorita vengo yo Eh, y sube tu micrófono, no se oiga ¡Ya voy! ¡Ya voy! Del rique ¿Dónde? Sáquete de la casa ¿Me salgo de la casa? ¿Por qué? ¿Qué me vas a hacer? Eres un travieso ¿Cuántos años tienes, Daniel? ¿Tienes 10 o tienes 11? ¿Dónde estás, Daniel? Ya estoy afuera Ah, me voy para arriba Ah, ya te vi Eres un cochín No, no Pusiste algo ¿Me meto en una habitación? ¿Me meto en alguna habitación? ¿Estoy arriba de la casa? Mira ¿Estoy construyendo? Ah, ya te vi Ah, no sé, no eres Adolfo se fue para Fue a hacer algo, creo Ahí va ¿Dónde estás, Daniel? Eres una cucarachita ¿Dónde estás? ¿Tú tienes perro, Daniel? ¿Un perrito? ¿Cómo se llama? ¿Rocky se llama? ¿Y se orina mucho? Ahí en la casa Adentro, ¿se hace popó? ¿Y quién se las limpia, Adolfo? ¿Se las limpia el Adolfo o qué? ¿Dónde estás, Daniel? Eres un travieso A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy en la casa en la que estaba ¡Ah! Te vi Te vi cochino Te vas a morir Ahí voy Ahí voy, Daniel Creo que te veo No, yo voy para allá Te vas a morir Ah, no, no, no En avión no Daniel, en avión no Bájate porque la vas a chocar Mira cómo la traes A ver, súbete No, al otro No, no, no Ese no, ese no Bájate Daniel Bájate y súbete al otro Estoy aquí donde estabas tú Mira Estoy abajo Bájate y súbete ¿No viste o qué? Eh, usted no me va a dar así ¡Ey, ey, ey! ¡Calmado! ¡Calmado! ¡Tu avión! ¡Se va a estrellar! ¡No! ¡No, tu avión! Ahí voy por ti ¿Y tienes amigos que se porten mal en la escuela? Ah, aquí estás Te acabo de oír ¿Dónde estás Daniel? ¿Dónde estás Daniel? ¡Ah! 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 ¿Dónde estás, travieso? A ver, si no me dices dónde estás, a las 3 Eh... ¿Dónde? ¿Por qué no se oye tu micrófono? Si se oye Es que voy muy lagueado ahorita ¿Dónde está Daniel? A ver, Daniel aparece Daniel ¿Dónde estás? Ay, Dios mío, Daniel Por la hamburguesa ¿Ese soy yo? Sí, ahí Es un snowman, es un snowman Ah, es un baño A ver, mira esto Adiós a tus monitos de nieve Se le va a mover Mira cómo le hace su monito Oye, cómo no te dio eso Yo te ayudo ¿Quieres unos minis? Toma ¿Qué noob? ¿Quién? Tú eres el noob Que te maté con una minigun ¿Para torreta ahora o no? ¿Dónde estás? Mira, dejó una P90 aquí Ah, el fusil de infantería El rifle ¿Dónde está? Dime dónde está, rápido ¿Dónde está? Eh, está en la montaña Está en la montaña ¿Cuál? Hay muchas ¿Cuál? Díralo Está en la sublight ¿Dónde viniste? Ah, ok Ah, caí en la mugre grieta Espérate, espérate No lo mates, no lo mates Díralo Oye, este rifle A mí me gusta Ya se va, ya se va, ya se va ¿Cuánto nunca le vas a dar? ¡Se va a ir con la moto! Hola Hola No, se salió Bueno, ya me tengo que ir Adiós ¿Cómo? Ya, adiós Ya le voy a pagar ¿Me puedes subir? No, ya, ya tengo Hay que bañarme Adiós Adiós ¿El video lo hace también? Sí Adiós 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 Adiós